Bueno, hola y adiós. Voy a ser de todas formas un poco breve. Para los que no me conozcan, soy Pedro Manuel Baeza. Y un poco en mi papel de actual líder de la localización española, os voy a dar un resumen así rápido del estado actual, las cosas que se han hecho, lo que está por hacer y demás. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar a un poco, unas cuantas diapositivas que tengo por aquí, en el que, bueno, para un resumen actual de lo que es la comunidad Odoo Spain, actualmente, ahora después veremos que la cosa se quiere evolucionar, es que somos una comunidad unida simplemente por los intereses que hay en torno a Odoo, en tener dentro de ese esfuerzo colaborativo y demás, un software de calidad que nos haga ser competitivos con respecto a otro software. Hace unos años nos incluimos dentro del alero de OCA, para tener más fuerza, poder utilizar su infraestructura, etc. Y lo que somos es básicamente una organización informal, tenemos ese estatus ahora mismo. Y no hay miembros, no hay un listado de decir en la comunidad somos 100, somos 2 o somos 17.000. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos con esta comunidad? Bueno, pues lo que buscamos es poder mantener Odoo en las necesidades que son específicas de nuestro país, porque por legislación, etc., nos requieren tener que hacer eso para que Odoo se pueda utilizar en nuestro país. También, otra de las finalidades de los objetivos es poder tener localizado en idioma lo que es nuestro software, los idiomas que trabajamos aquí en España, que es principalmente el castellano o español, pero además también tenemos aquí euskera, catalán y gallego. Y bueno, no sé si había alguna variante más de esta regional. No, el valenciano como tal no está como idioma soportado. Bueno, pues... Sí, he dicho variante regional. Bueno, pues nada, entonces... No, es verdad. A ver, oficialmente tienes estatus. Es como castellano y... Venga, que nos vamos del hilo. Bueno, pues también otra de las finalidades es el poder, dentro de esa comunidad, el poder ayudar un poquito al principio a otros para que esos sean después los que nos puedan ayudar en otras cosas. Un pro común que también se ha mencionado varias veces. Y bueno, por último, el que Odu como tal, como decían, hasta ahora en Odu no te encuentras una valla publicitaria ni tiene un nombre o no tenía un nombre tan grande hace unos años y uno de los objetivos es que ese nombre se conozca como una alternativa válida y viable para España. Bueno, y por último, otra de las funciones que se tiene y que esto también se delega un poquito en la propia OCA es el velar porque el código que nosotros hemos luchado por que esté libre y demás no se ha violado y no lo utilicen de maneras que no lo permite la licencia. Entonces, bueno, pues hasta ahora no ha habido que intervenir de ninguna forma legal y demás, pero sí algún toque de atención por los medios públicos, sociales y demás ha hecho a alguien virar en un uso incorrecto del código. Bueno, resumen de lo que tenemos actualmente. La versión 8 es la localización más completa y la más usada que tenemos aquí en España. De hecho, hay poquitos que se salgan de esa versión. Luego tenemos la versión 9 que está completa para el 90% de las empresas y ahora explico esto y con los objetivos de la campaña de migración que comentaba el año pasado cumplidos. Además, hay nuevas funcionalidades incorporadas y una gran refactorización de por medio. Esto formó parte también de la campaña y, bueno, pues es como el poder aprovechar nuevas posibilidades y demás que han ido surgiendo para mejorar aún más la localización. ¿Qué es esto del 90% de las empresas? Hay muchos que entran al, tenemos en GitHub una incidencia para rastrear el progreso de la migración y cuentan y ven 30 módulos y los que tienen la marca son, no sé, 14, 15 o algo así. Dicen, queda la mitad por hacer. Y no, eso no es cierto porque realmente hay muchos módulos que, como digo, el 90% de las empresas no lo utilizan. Una empresa que no utilice, por ejemplo, prorata de IVA, que es un caso fiscal especial, no tiene por qué tener el módulo destinado a ello. Entonces, en ese sentido es como han ido enfocados los esfuerzos de migración. En primero tener conseguido lo que todo el mundo utiliza, los bancos, las direcciones, la secuencia separada, etc. Y después todo lo demás, claro, al final se tiene que mover por intereses y si hay pocas empresas que lo necesitan, pues habrá menos interés en migrar hasta que surja la primera que sea la que ayuda financieramente a hacer eso. Bien porque una empresa quiera contribuir o además de los que somos implantadores o bien porque uno de nuestros clientes no financien. Entonces, bueno, ya os digo que personalmente la considero bastante completa y sobre todo también una muy buena base para trabajar en más cosas. Ahora os enseñaré un ejemplo que considero que hemos establecido una buena base para hacer todos los modelos que queramos, lo que es la fiscalidad de Hacienda. y pues con esa, ya os digo, abierto a las colaboraciones que se quieran. Y lo que es en versión 10, la última disponible actualmente, pues los más más importantes están ahí y también hay bastantes propuestos. Aunque podríamos decir que es la que todavía queda más por hacer, aunque bueno, realmente los que más o menos habéis estado cuando yo he intervenido y demás, como he dicho muchas veces, la diferencia en contabilidad que es sobre todo todo lo que tenemos en localización entre versión 9 y versión 10 no es demasiada. Entonces ha habido migraciones que han sido bastantes directas. ¿Qué logros hemos obtenido en este último año? Como esta charla se repite todos los años, pues un poco intento aquí capturar lo que se ha hecho durante este año. Y bueno, pues una cosa creo que bastante importante y que sabéis que no era el objetivo principal pero que se ha acabado haciendo, es una cobertura de test ampliada. Los test, bueno, pues qué os voy a decir a los técnicos que no sepáis, lo que nos permiten es tener una garantía de estabilidad y de funcionalidad y no encontrarnos pues con perres de, ay, que cuando en este cliente lo he hecho me he encontrado con esto, tal cual. No son perfectos, obviamente, pero si hay varias métricas que nos pueden ayudar y una de ellas es la cobertura, es decir, de mis líneas de código cuántas líneas se están testeando. Entonces, un dato importante es que muchos de los módulos obtienen el 100% de las líneas comprobadas. Entonces, eso es una garantía. Después han ido incorporando nuevas funcionalidades que no teníamos y que, bueno, pues lo que hacen es engrosar las posibilidades que tenemos. Por un lado, hay el modelo 390, hay un germen de ello que nos va a permitir pues también tener este modelo de forma más asequible. Todo el mundo sabemos que lo podemos obtener la información, pero si está a golpe de botón, mucho mejor. Tenemos el modelo 123 de este de retenciones, tenemos un asistente genérico de cierre, que también eso ha sido un gran trabajo, pero por otro lado va a permitir muchas posibilidades y es para hacer el cierre fiscal, incluir ahí las operaciones automáticas que se quieran. De esto, por no entrar en tanto detalle, no lo voy a enseñar, pero que sepáis que ahora mismo no es asiento de pérdidas y ganancias, cierre y apertura. Podemos hacer los asientos que queramos y automatizar cosas como movimientos de deuda de corto plazo, largo plazo, etc. Podemos llegar a hacer eso, simplemente definiendo plantillas de cierre. Tenemos un informe de impuestos directos, eso que todo el mundo, pues claro, también resultó un poco extraño los códigos de impuesto por un lado, los impuestos por otro y tal. En una de las mejoras de la versión 9 fue unificar eso y ahora los impuestos es el dato en todos lados. Pues podemos tener un informe en el que digamos, tanto de base de IVA 21, tanto de cuota, etc. Ese informe lo tenemos disponible. Y bueno, otro gran trabajo, otra gran funcionalidad que ha venido un poco a raíz del nuevo requisito es el SII, que ahí yo personalmente no he sido el que más ha intervenido. Ha habido bastante colaboración y eso, la verdad es que me gusta mucho, ver que realmente eso se colabora y gracias a ello se han hecho unos módulos que están ya disponibles como pull request que cubren muchas casuísticas y han sido probados por mucha gente. Sobre las traducciones, que es otra de las tareas que hemos dicho, bueno, pues en lo que es Odu 8.0, el core, el núcleo, lo que ofrece Odu, tenemos un 100% de textos traducidos, ¿vale? Hemos llegado a obtener ese total. En la 9 también, aquí ha habido un gran trabajo, también para llegar de una cobertura muy baja de traducciones al 100%, y en la 10 tenemos prácticamente todo traducido, lo que queda son textos que no son muy relevantes, con lo cual realmente estamos muy bien ahí en eso, pero sí que os quería hacer una mención a algo que no es ese core y que también es importante, y es que hoy día el número de módulos OCA que utilizamos cada vez es mayor y esos también requieren traducción, no se traducen solos, se trabaja siempre en inglés y después hay que hacer la traducción. Entonces, eso siempre, ahora mismo está más descuidado, la gente no sé si por desconocimiento o simplemente la inercia, pues no lo está traduciendo ahí y claro, y luego surge eso de, ay, tengo todo en español menos estas dos palabras que me salen en inglés. Bueno, pues en parte puede ser por eso. Entonces, os pido un poco que en todo esto también hagáis un esfuerzo y ayudéis a traducir esos módulos. Rápidamente voy a daros por aquí una indicación, a ver si lo veo bien, yo el ratón por aquí, ¿dónde anda? Vale. De cómo, ahí está, de cómo se hace ahora mismo la traducción, aunque realmente está a punto de cambiar el sistema en lo que es OCA. Hasta ahora la plataforma que utilizábamos es Transifex, es una plataforma colaborativa online para traducir. Odoo lo está haciendo aquí. Lo que hay que hacer es simplemente venir a Transifex, crear un usuario y pedir que te incluyan o en OCA Translators, que es el grupo para traducir los módulos de OCA, o Odoo Translator, para traducir lo que es el core. Las poquitas frases que quedan del 10, si queréis, o la 11, cuando llegue. Lo que pasa es que en OCA estamos inmersos en un proceso de cambio, también por temas, llamémoslo, políticos, por el hecho de que Transifex decía de apoyar al open source y no cobrarnos y ahora nos quiere cobrar. Y entonces, claro, pues estamos moviéndonos a una plataforma que sea open source completa. Como es WebLate. Estar atentos por lo que es la página de OCA, que allí publicaremos información y demás, y los módulos se traducirán ahí. Bueno, y por último, lo que quería comentar son los retos que tenemos por delante. ¿Sí? ¿Siempre hay cosas que hacer? Dime. Ah, vale, perdón. Si es cierto que tenemos que cambiar de pantalla. Entonces, vamos a ver si esto me deja. ¿Esta por aquí? No, esta no es. Tal vez esa tampoco. Pues no sé. Aquí me aparecen. Bueno, pues voy a optar por una cosa, que es cerrar la pantalla. Esta. Y debe aparecer por detrás, ¿no? Ahí está. Bueno, pues como os decía, los retos que tenemos por delante son seguir completando funcionalidades en torno a las nuevas versiones, pues a ver, ya sabéis que hace poco en las listas uno y tenéis el modelo 145, que no lo había habido en la vida, otro modelo por ahí, todos los números que haya, o tenéis un resumen de tal o de cual, pues todo eso obviamente son funcionalidades que se pueden añadir para facilitar aún más y sobre todo tener un estatus en el que, digamos, Odoo es el software contable, ay, más contable, más completo, se me ha escapado ahí la palabra eso. El poder decir que no solo es mucho más que un software contable, pero también decir que es el más completo, ¿vale? Nos quedan algunos módulos por migrar que tenemos que completar y decir, bueno, pues tenemos todos los casos cubiertos en las nuevas versiones. Y otra de las cosas que os quería decir, tenemos que conseguir entre todos que todos rememos en la misma línea. Eso de tener localización mantenida en 6.1, 7.0, 8.0, 9, 10, es algo que vosotros mismos podéis pensar, podéis ver que es bastante inabarcable. Y claro, así ocurre esa fragmentación y que no todos trabajemos en lo mismo. Entonces, ya sabéis mi postura siempre con eso de las nuevas versiones, pero aquí realmente la localización nos afecta. Y, por ejemplo, el trabajo y el esfuerzo que se está teniendo que hacer para migrar el SI a 6.1 es muy grande cuando, estando en las últimas versiones, se tendría ya hecho. Pero bueno, ya sabéis que siempre aquí hay mucha idiosincrasia acerca de ello y demás. Y no voy a entrar en ese debate. Luego, esta noche, debatimos lo que queramos. Pues nada más, simplemente si queréis comentar algo, alguna pregunta o demás. Si no, pues no sé cómo he ido de tiempo. Me he dado más o menos prisa. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.